De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. ¡Comenzamos! ¡Solvete, carísimos fratres, a De Sacra Doctrina Itinerarium! Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa De Sacra Doctrina sobre la Sagrada Teología. Mi quenomen Julius Maximus es, mi nombre es Julio Fernández. Y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy, en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido Obispo, Don José Guadalupe Torres Campos, por su confianza para seguirnos comunicando a través de este medio. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López, por permitirnos comunicarnos a través de esta frecuencia del 1560 AM. La alegría del Evangelio. Domingo del Día del Padre. Domingo 11 del Tiempo Ordinario. Y además celebramos el Día del Padre. Un gran saludo a todos los papás radioescuchas, a todos los ángeles de Radio Guadalupana, a todos los bienhechores, a todos nuestros radioescuchas, a toda la comunidad de la diócesis de Ciudad Juárez, a todos los papás de esta diócesis y de todo México. Un gran saludo, una gran felicitación hoy en el Día del Padre. Estamos pues celebrando el Día del Padre y el Domingo 11 del Tiempo Ordinario, ciclo B. Comentando las lecturas de este domingo, dice el Padre Esiquio Treviso, Dios exalta las cosas pequeñas. Refiriéndose a la lectura del libro de Ezequiel, el árbol de la dinastía de David ha sido talado por la trágica desaparición de los últimos brotes. ¿Quiere decir esto que Dios reniega de su pueblo? Dios ha decidido renovar todo sin renegar de la alianza. La ramita más frágil del viejo árbol, tan amorosamente plantada, será el origen de un nuevo pueblo. Este brote será Jesús de Nazaret. Con él, desaparece el sueño simbolizado en el cedro robusto. Una iglesia sin pretensiones, pequeña, como un grano de mostaza, reunirá a los pequeños y a los pobres. Acerca del Salmo 91, dice el Padre Esiquio, himno con elementos de acción de gracias y motivos sapienciales. A los imperativos ordinarios sustituye aquí la afirmación, es bueno. Domina el tono de alegría, de entusiasmo. El comprender la revelación de Dios en sus obras y el poder cantar a Dios que es lo bueno y la verdadera alegría. La desgracia es no comprender esta revelación como le sucede al necio, que aquí tiene un carácter ético y aún religioso. Forzando un poco el texto, pero no tanto el sentido, diríamos, el que no lo entiende es un necio. El que no entiende que es bueno dar gracias a Dios, cantar en su honor, proclamar su misericordia y su fidelidad a toda orquesta, porque sus acciones son nuestra alegría y el júbilo nuestro las obras de sus manos. Segunda de Corintios, el cansancio del apóstol, segunda lectura. Tras las persecuciones y el fracaso, Pablo está cansado de combatir y sueña en el reposo definitivo. Sería más simple morir, sobre todo cuando se tiene la certeza de que morir significa estar siempre con Cristo. Pero comprende que Cristo lo llama a vivir y a continuar la lucha, porque no se puede llegar a Él con las manos vacías. Evangelio de Marcos, el reino de Dios Con frecuencia descubrimos que el reino de Dios progresa exactamente ahí donde no lo hemos ni siquiera anunciado. El reino con frecuencia progresa entre aquellos a quienes ni siquiera prestamos atención o incluso donde ponemos obstáculos a su desarrollo. La palabra de Dios es esa misma acción u obra potente y creadora. Es la palabra eficaz de la que habla Isaías. Esa palabra que, como la lluvia y la nieve, habrán de fecundar la tierra. Dios nos confía esta parábola como un poco de semilla. Si la dejamos madurar, es capaz de transformar el mundo. No es la pobreza la que conduce a la iglesia a la desconfianza, sino más bien, sus caídas en la tentación de creerse poderosa, de creer que es ella, la iglesia, la que hace eficaz la semilla del reino. Lo mismo podemos decir de la imagen literaria de Ezequiel que hemos leído como primera lectura. Este capítulo es un oráculo de salvación expresado en símbolos. Primero, el águila y el cedro. El capítulo se refiere a un momento complicado de la vida de Israel, cogido en un arco de alta tensión política. La lucha por el predominio entre Egipto y Babilonia. Israel está en medio de dos gigantes en una situación de extremo riesgo. De hecho, una opción política equivocada llevará a Israel al destierro. En este contexto, Dios habla a su pueblo por el profeta y en medio es una parábola. Nos habla de un cedro legítimo, alto, encumbrado, de donde se tomará un vástago que será plantado en monte elevado. El Señor es el autor, el que realiza todo esto. Ese vástago se extenderá frondoso y llegará a ser un cedro magnífico, y anidarán en él los pájaros y las aves reposarán a la sombra de sus ramas. Imposible no recordar las parábolas de Jesús. Jesús se nutría de la prístina tradición religiosa de su pueblo. ¿Qué nos dice esta parábola? Jesús dirá después que el que se enaltece, Cese será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es un canto a la humildad en cuanto que esta virtud significa esencialmente la confianza en Dios. No en nuestras fuerzas y recursos, no en nuestras cualidades y méritos, sino en la gratuidad misericordiosa de Dios. Esta doctrina empapa toda la Sagrada Escritura. En el Evangelio de este domingo, tenemos dos parábolas. Una es la semilla en vías de crecimiento mediante un oculto y misterioso camino. Y la otra es la antítesis del reino. Según la clasificación de Cerfeus, el grano de mostaza mínimo al inicio y frondoso al final. Aquí están las dos parábolas de este domingo exigiéndonos una interpretación. La primera parábola, el crecimiento escondido del reino, tiene mucho que decirnos en un momento que percibimos algo parecido a un retroceso del reino en nuestro mundo. Existe un cierto pesimismo, un decaimiento de la fe, de la esperanza en los valores del reino. Quisiéramos ver el triunfalismo de otros tiempos, pero la secularización, la facilidad con que nuestro mundo se acostumbra al silencio de Dios, nos asustan. Dejemos la palabra a Monseñor Cerfeus. El labrador ha arrojado su semilla en la tierra. Hecho esto, ha concluido su tarea. Y ya no piensa más en su tierra. Vuelve a ocuparse en sus quehaceres de cada día. El trigo se levanta sin que él tenga que intervenir, sin que piense en ello, sin que se dé cuenta de ello. La tierra da fruto por sí misma. La elección se encierra en esa despreocupación del labriego. El reino crece semejante a la miez del campo. Nunca se ha frustrado la esperanza del campesino. Así, la esperanza del reino conducirá a la humanidad hasta la cosecha. Jesús nos revela la certeza que llena su alma y le asegura el éxito de su mensaje. No hay que precipitar la hora decisiva. Con toda seguridad, llegará libremente, inevitablemente. En el secreto de su actividad, Dios la está preparando. Jesús habría podido repetir esta parábola a sus discípulos Santiago y Juan cuando le propusieron hacer bajar fuego del cielo sobre los samaritanos que le negaron hospedaje. Los golpes de fuerza no son convenientes para el establecimiento del reino de Dios. El secreto de la fe está en encontrar a Dios o en introducirlo en cada momento, en los momentos y acontecimientos del mundo que, dice el Padre Sigio Treviso, aparentemente nada tienen que ver con su designio sobrenatural. Tampoco debemos olvidar que la parábola se refiere a cada uno de nosotros. No debemos olvidar que el reino está dentro de nosotros. De esta manera, también nosotros estamos llamados a confiar, más que en todas nuestras fuerzas, esfuerzos, proyectos y planes, en la fuerza misteriosa de la palabra del reino. Es claro que debemos hacerle un espacio en nuestra vida. Según decía el viejo Orígenes, el reino está dentro de nosotros. Ahí tiene que crecer y ahí tiene que salir para implantarse el reino. El grano de mostaza. Esta parábola nos sitúa casi en la misma línea, pero con matices propios. El meollo de esta parábola lo podríamos describir así. La elección misma de una semilla pequeña arrastra la elección de la especie vegetal. Si Jesús no hubiera querido precisamente subrayar la debilidad de los comienzos del reino, habría tomado una higuera o una viña o una palmera, un árbol de verdad como hacía la tradición. Esta política del reino es lo que causaba escándalo y constituye el secreto inicial del plan divino. El gran biblista Lagrange escribía, Para nosotros, la enseñanza tiene el alcance de una profecía realizada. La historia nos hace asistir a los humildes comienzos y a los progresos del reino de Dios, de región en región, pasando de los judíos hostiles a los paganos despreciativos. No tenemos más que abrir los ojos para haber establecido el reino en el mundo entero, otorgando cobijo a tantas almas que viven en él para Dios, invitando y esperando a los pueblos que quieren practicar su justicia y gustar su palabra. Cierto, dice Padre Siquio, estas palabras tienen un poder apologista, pero son ciertas. Ciertamente, hoy, asistimos a uno de esos momentos extremadamente difíciles. bastaría ver los escándalos y los pecados de los sacerdotes, el manejo mediático de estos problemas, la cristofobia de nuestra cultura, en fin, la problemática tremenda que ha enfrentado Papa Benedicto XVI, o que enfrentó Papa Benedicto XVI, que en paz descanse. El vacío y la hostilidad que el mundo mediático, en general, reserva para la gran obra de la iglesia. El silencio que se guarda ante los espíritus misioneros y voluntariados cristianos en los países de misión, en medio de la pobreza, de la amenaza y de la muerte. Un mundo difícil, pero en medio de este mundo hostil y escandaloso, Jesús nos repite la parábola. Sucede con el reino de Dios como con un grano de mostaza que un hombre ha sembrado en su jardín. En este mundo, así y todo, es la tierra donde Jesús ha sembrado su simiente. ¿Podría la iglesia ser lo suficientemente humilde si no la formáramos con la humildad de todos nosotros? Teofilacto escribe, Tú también eres el grano de mostaza que parece tan pequeño. No se trata de hacer alarde de actos virtuosos, sino de mostrarte fervoroso, arrastrando a los otros con este fervor, siendo su reproche con nuestra autoridad. Es necesario ser perfecto entre los débiles y perfectos. Oigamos también a San Hilario, que dice, El saber que en el horizonte surge el reino de Dios, a medida que se despliega la debilidad, es aceptar ser el grano de mostaza. Nuestros abuelos criaban ellos mismos su mostaza. Las plantas de mostaza negra crecían y se sembraban de nuevo cada año en un rincón del jardín. Recogían la grana y la machacaban dentro de un barreño haciendo rodar una bala de cañón que habían recogido en algún campo de batalla. Tengamos el valor de imitarlos en lo espiritual, reavivando por la fe y la valentía en el sufrimiento la virtud nativa del grano de mostaza. Hermosas palabras, queridos hermanos, de San Hilario visitadas por mi padre, Isiquio Treviso, comentando la liturgia de este domingo. ¿Qué les ha parecido, queridos hermanos, este comentario en la liturgia de hoy de nuestro querido padre Isiquio Treviso que en paz descanse y que a quien los recordamos con honor y con respeto manteniendo viva su enseñanza, su homilía, su mensaje para este domingo. Muy bien, queridos hermanos, pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido para mí un gran placer estar con ustedes y recuerden que nuestras redes sociales siguen abiertas para resubir sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.